Música Llegué Toreno, ay carajo me saqué la chucha Hey hola a todos, es Diepify y bienvenidos a Man Selects Play Grand Theft Auto 2. San Andreas Guión número de episodio, en el episodio anterior hemos concluido con la tercera misión si no me equivoco para Mike Toreno Estamos las 5 de la mañana, si 5 de la mañana porque está el sol, ok perfecto La misión trataba de ir hasta las dunas en el desierto y conseguir un paquete eliminando como 6 helicópteros con un lanzacohetes De ahí ir por el paquete y de ahí realizar con el paquete un garaje, en este episodio vamos a comenzar con la cuarta misión para Mike Toreno llamada Verdant, mi adiós Empezó a darnos clases, de nuevo, el imbécil Ay Dios mío Bueno, eso va a hacer dormir mejor a la noche, supongo Hey hombre, ¿qué querías? ¿Estás a liberar a mi hermano? No, no ahora Y aquí hay un pequeño flash de noticia Dije eso para que te haga algo para mí Mano, eres realmente maldito Pero lo shocker es que vamos a ir a buscar a ellos Porque necesito a ellos vivo, así que tú lo haces Oh, gracias Ya sabes, después de lo que has hecho para mí, es como si eres un pro ahora Tengo dos agentes en Panamá, quiero poner un precio en tu cabeza Un espionista russiano, un chico pequeño boris El tipo de cara está pidiendo la clases para interrogarte a ti Un estilo russiano Los caras, calipras y las genitales, te sensas bien, te guste Eso no es nada cool, hombre. Solo me dejad, eres malo. No te preocupes. Los rusos tienen cosas más grandes que preocupen en tus genitales. Confieres en mi. El país estuvo en mierda. Sabemos que intentamos poner un vaso en él, pero ese idiota Gorbachev con su pequeña pereza en su cabeza le dio a la juventud. Pero aún así, ellos tienen su chico en la iglesia. Eso fue genial. ¿Y qué quieres que haga? Ahora, escucha. Preciso que me compren un propietario, ¿vale? No debería costar mucho. Si te ofrecen un dólar. Si te ofrecen un momento difícil, matenlos. ¿Qué? ¿Lo que no estoy haciendo es serio? ¿Acaso no es serio lo que estoy haciendo? Puta, que es un mariconada, huevón. Qué pendejo eres la rechucha que te parió, puto, con tu corbotita roja, pendejo, de raditas negras. Voy a la pieza de aterrizaje abandonada y cómprala. Mierda. Ahora, ¿hasta dónde me mandan? La concha de su madre. Ahora, ¿dónde me mandan? ¿Dónde me mandan ahora? A ver. Recinto aéreo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el recinto aéreo? No me ubico. No está arriba. Ah, creo que ya lo vi, ¿no? No, a ver. No. ¿Dónde coño se está el recinto aéreo, huevón? Mierda, que de verdad estoy ciego, hombre. Puta, ya empezó con su rap este imbécil. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Primero que nada, quisiera una moto. ¿Dónde está la moto que traje? Ahí está. Excelente. Porque carros ahorita, de verdad, que estoy en las montañas. No. De nuevo estamos en las montañas. Sin darme cuenta. Dicho sea de paso, eh... Dicho sea de paso, sí. Estamos en las montañas. No me dejan en paz. Dios mío. Pobre CJ. Ni 0-0-0-7. 0-0-0-0-7. Ni el agente 0-0-0-7. ¡Puede meter tanto! Puede hacer tantas misiones. En serio. Es increíble la habilidad que tiene este negro. Es increíble. Muy bien. Muy talentoso. Muy profesional. A ver. Ya. En el radar no pude ver dónde quedaba, lamentablemente. Porque... Ah, ya. Creo que ya la vi. Puta, la puedo ver mejor de acá que en el radar, huevón. En el radar seguro no se nota porque está blanco, pues. Si no, no ayuda. No. No sé dónde está, huevón. No me quiero huevear, ya. Vamos a seguir el radar del juego, ya. Porque no sé dónde estará. Espero que no esté muy lejos, nomás. Porque ya estoy harto de irme hasta las... Puta, la chucha del mundo me mandan, huevón. Mierda, huevón. A ver. Me parece raro que no... Hace tiempo no me habiliten o no me den más habilidad de conducción. Porque estoy manejando como puto, huevón. Estoy manejando bastante últimamente. Demasiado. Qué lindo ambiente. Está muy abierto. Muy así, muy... Como para manejar libremente, ¿no? Qué bello. Qué bello, en serio. Qué bello, la verdad que sí. Ok. Sí que me están mandando la rechucha de su madre. O sea, la puta del mundo. Al lado del mundo. Donde caga el mundo. Ah, aguanta, aguanta. Ajá. Creo que ya vi. Increíble, ¿ah? Increíble. A ver. Ya llegamos, creo. Ya llegamos, ya. Con razón no se veía. Claro. Claro, o sea, los que hacen... No. Tengo que agradecer todo lo que han hecho por este juego. Todas las creaciones. Pero qué clase de cojudo. Porque no tiene otro nombre. Qué clase de imbécil. Se le ocurre poner el recinto aéreo atrás de la casa verde como para no ver ni mierda. Increíble. No, eso es increíble. Ok. No diré nada más, ya. Llegamos. A ver. ¿Quién me quiere vender la...? ¿Quién? Doy un dólar por la propiedad. Solo un dólar, eh. Un dólar nada más. A ver. Ocho mil dólares. No, yo doy un dólar. A ver qué pasa. Ya compramos la propiedad como nos dijo Tore. No creo. Vamos a ver qué sucede ahora. Tenemos para grabar. Un momento. ¿Nos salimos de la misión ya? Torre de control abandonada. Antes de grabar, quiero ver qué pasa porque... Ahora vamos a grabar en el segundo slot, ya. Qué raro. Ya. Ya la compramos. Ahora tenemos que esperar una llamada, supuestamente, ¿no? Como siempre. Bueno, mientras yo corro, ¿sí? Me divierto un poquito con ese lindo ambiente esperando una llamada. A ver. A ver, llámame. Llámame, pues pendejo. ¿Qué pasa? Me acuerdo en GTA IV cuando podíamos sacar el celular, ¿no? Qué lindo era. Qué lindo era sacar el celular, carajo. Y llamar a todo el puto... Tenía tu agenda telefónica como en la vida real. Qué lindo. La verdad era increíble. Increíble. Era lindo. Era hermoso, la verdad. Me estoy esperando mucho. Y me estoy hueveando, ¿saben? Ah, dólares. Escuela de... Ah, esta es la escuela... Mierda. No. No, esta es la escuela para... Mierda. Esta es la escuela para... De vuelo. Puta su madre. Puta su madre. Ah, ya. Ahí está. Excelente. No había visto eso. Qué imbécil. A ver. Qué salado. Salado, salado. No, no, no. Muy bien. ¿Saben por qué estoy callado? ¿No saben? O se hacen los huevones si quieren que les explique por qué y ya lo saben sabiéndolo. Sabiéndolo quieren que les explique. Vamos, voy a empezar a explicarles de nuevo o a narrarles por qué me he quedado mudo. Porque yo pensé que las misiones de aviación, las cuales varios de ustedes me han comentado desde el primer episodio, me siguen comentando y comentando que me voy a fregar en esta misión de aviación que va a ser difícil. Ha llegado. Llegó el momento antes de lo esperado. Estoy en el episodio menos... Yo pensé que este episodio iba a ser el número 100. Y parece que en menos de 70 episodios ya tengo que volar, carajo. Pero qué rápido se pasó el tiempo, ¿no? Qué rápido se pasó el tiempo en un juego. Ay, carajo, mierda. Ay, carajo, mierda. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo tiempo en video. Voy a hacer la primera. ¿A quién carajos me llama? Estoy en el desierto a punto de volar. Hey, ¿qué tal? Hey, ¿cómo está el avión? Ni siquiera agarrado ni un avión, huevo. Yo estaba a loco a ti sobre eso, porque, ya sabes, yo... Bueno, escuchaste a ti mismo. Admité, estás miedo. Quizás solo un poco. Hasta que has salido justo en el medio de un campo de aviación de aviación, con nada más de un cartón con dinero, no sabes el significado de miedo. Oh, ¿sí? Tente ir a la swap meet Night of Wood, a veces. Ay, Dios mío, no puedo creerlo. Ok, chicos, vamos a hacer lo siguiente, ya. Voy a grabar. Los veo en un rato. Todavía tengo quizás siete minutos en video o diez. Bueno, no sé. Y voy a empezar a, yo, por mi cuenta, practicar a volar. Van a ver que no soy ningún huevón. Les juro que voy a volar mejor que ustedes. Van a ver, los odio. Chao. A ver, muy bien, chicos. No sé cómo... Dirigirme hacia ustedes. Para decirles... Cómo me he ido en mi práctica. Me he ido, lamentablemente... Más difícil de lo que creí. Sí. Estos aviones de mierda... Ay, mierda. ¿Por qué tengo tanta bulla, carajo? Ya. Estos aviones de mierda son una mierda, huevón. No sé por qué no tienen los controles del mismo Vice City. ¿Por qué mierda me cambian de controles? Estos aviones son un asco. ¿Por qué no me traen un avión de Vice City con sus controles, huevón? Son una porquería, de vera. Una porquería, huevón. Es difícil. Es difícil. ¿Por qué carajo me...? ¿Qué? Ya, miren. ¿Saben qué se dan a la mierda todos? No sé por qué me fui a la izquierda. A ver. De frente con B doble. Van a presionar 2. Y ahí van a presionar abajo para barra de impulso. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Esta parte es muy fácil porque solo es de frente. Pero la parte donde me mandan inclinar el avión hacia la derecha... Y al mismo tiempo... Usar E para inclinarlo. Y D al mismo tiempo para desviarlo. Me parece que está de más. O sea... Al jugar... Pobre... O sea... Es una mierda. O sea... ¿Por qué han creado tanta huevada? ¿Por qué mierda? No, una inclinación normal y se acabó. No dice... Otorgado nuevo certificado. Nuevo récord. Tiempo 33 segundos. Penalización por daño 0%. Puntuación total 94%. Vuelo mejorado. Mayos izquierda para continuar. Ahora vamos a por otra. Ahora vamos... Tenemos que despegar. Aterrizar, que diga. Vamos a presionar 2. Para que salgan las guillantitas. Y vamos a presionar ese. Para que baje la velocidad. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Había llegado, huevón. ¿No se dan cuenta que el juego está mal hecho? Claro pues. Está mal hecho, pues huevón. Si ya pasé por lo rojo. Ay carajo, se está incendiando esta guaya. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está creo, ¿no? Y esa... No, tenemos que reintentarlo. Carajo, la cuencha de su madre. A ver, a ver, a ver. Con 2 sacan la... Las rueditas. Ya. Listo, se acabó. Tiempo, 19 segundos. Puntos por posición, 100%. Penalización por daño, 0%. Puntuación total, 100%. Vuelo mejorado. Voy a salir. ¿Saben por qué? Porque ahora toca... Eh... Ya hacer el vuelo de izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y de verdad ese vuelo a mí me estresa mucho. Aún no sé hacerlo. No sé hacerlo. Bueno, sigue practicando. Me dicen hasta... Para sacar mi certificado. De ahí recién voy a poder hacer misiones. Más misiones para Mike Toreno. Toreto. Toreno. Toreno, sí. Chicos, la verdad yo tengo que practicar bastante. Mi vuelo direccional de derecha e izquierda. Es bastante difícil. Es bastante difícil controlar un avión, esta avioneta de mierda. Porque no tiene otro nombre. En este juego de mierda. Me estresa. De verdad me estresa mucho. O sea, el avión se bloquea, se va para la izquierda, se va para la derecha. Agarra vuelo y se va al agua y se va a la mierda. A mí la verdad me estresa mucho. Nos vemos en el próximo episodio, ¿ya? Joder. Un like si les gustó. Los quiero mucho, chicos. Se bañan. Muy bien, gracias por ver. Ya, chau. Bye, chau. Ya, siquiera ya amaneció. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarme un like. Me va a ayudar bastante. De igual forma, recuerda leer la descripción del video. La cual dejo abajo del mismo. Es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente, cualquier pregunta, duda, en video actual o mensaje privado, por favor. No en otros sitios para poder contestarles rapidísimo. Si deseas conocerme mejor, abajo del video tengo varios links y más información extra para que me puedas comunicar y saber mis Let's Plays futuros, mis juegos futuros y mis listas de reproducción que tengo en mi canal de diversos juegos, blogs, etc. Si quieres saber qué juegos he jugado o qué juegos voy a hacer o qué juegos conozco, tengo en mi sección de canal a la derecha un video de FAQ, Frequently Asked Questions. También lo pueden encontrar en mi lista de reproducción. Ahí le respondo todas mis dudas y ahí pueden ver todos los juegos que conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Si no encuentran un juego que ustedes desean, justo en el video que les estoy indicando, de FAQ, significa que no lo conozco o no creo que lo haga o quizá no lo haga o hay poca probabilidad. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, FR-APS, Windows Movie Maker para renderizar el video, Camtasia Studio 6 para renderizarlo, ON para mayor edición y aún no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevón. Eso es todo. Gracias.